hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno vamos a comenzar a construir nuestro nuestro monocasco primero lógicamente hemos pasado por una fase de diseño primero lo hemos diseñado sobre plano luego lo que yo te recomiendo es que construyas una especie de maqueta escala uno a uno con maderas con listones de madera con cartón para todo sobre todo el tema de la economía de ver cómo va a ir sentado el piloto para ir haciendo un poquito la la idea y llega un momento en el cual empezamos con la construcción para construir un monocasco completo vamos a necesitar emplear un molde con el sistema de laminado abierto de wet lay up de laminado en húmedo que digan lo que dicen los anglosajones necesitamos un molde no necesitamos dos moldes que encaje sino simplemente uno que nos sujete la estructura de nuestro núcleo todo esto que vamos a hablar ahora que vamos a hacer un resumen bastante bastante condensado tienes como siempre en la sección de enlaces de zona gravedad tienes enlaces tanto a libros que te lo explican con mucho detalle que son muy interesantes el si lo estás viendo este vídeo a través de youtube en la sección de los en la descripción del vídeo ponemos también algún enlace a vídeos muy interesantes de técnicas de construcción similares a esta muchas veces empleados en lo que es la construcción de canoas y de kayaks de alto nivel que utilizan un núcleo de madera en vez del lugar de espuma como nosotros pero luego laminado con fibra de vidrio y muchas de las técnicas son son similares y te van a servir de inspiración este molde para construir nuestro monocasco puede ser de dos tipos puede ser un molde macho o un molde hembra el molde macho es el más sencillo de construir y queda en el interior de lo que será nuestro monocasco el monocasco va a ser algo parecido a una especie de torpedo pues sería él en el interior nosotros diseñamos primero el vehículo el monocasco y una vez que lo tenemos diseñado habitualmente por ordenador lo que hacemos es cortar unas secciones como si fueran rodajas lo que se llaman manparos los manparos de un barco de un submarino esas paredes verticales que van separando las secciones de un barco lo que los ingleses llaman bulkhead se utiliza muchísimo en la nomenclatura anglosajona una vez que nosotros tenemos esos manparos podemos ir construyendo el monocasco alrededor de ellos a esos manparos en nuestro caso además se pueden anclar los anclajes mecánicos de los trapecios de suspensión de la columna de dirección del sistema de frenos etcétera una vez que nosotros definimos una serie de manparos que nos bastan para definir la forma general de nuestro monocasco lo que hacemos es colocarlos en sus posiciones respectivas a las distancias respectivas imaginemos que tomamos como referencia la punta de la nariz del del vehículo pues digamos que 10 centímetros atrás tenemos un manparo 30 centímetros más atrás otro 60 centímetros más atrás otro por lo que hacemos es vamos colocando los unos respecto a otro y los vamos separando por ejemplo con unos listones de madera de tal manera que unos y otros vayan quedando ensamblados en una estructura al interior de una falla de tal manera que cada uno tenga su posición invariable una vez que tenemos este armazón interior finalizado lo que hacemos es vamos acoplando las tiras del material de núcleo que nosotros vayamos a utilizar en este caso yo empleé la espuma que me parece quizás el más adecuado para este tipo de construcción y esta espuma se va cortando en tiras muy alargadas lo puedes hacer a mano pero es una tarea bastante engorrosa y además que no es muy preciso con materiales domésticos quizás podría ser interesante acudir a algún tipo de serrería de estos de madera que te puedan coger el bolero entero de espuma y cortártelo en un montón de tiras a lo largo pues de 2 centímetros de 4 centímetros de ancho porque es mucho más fácil ahorrarse ese paso se van acoplando esas tiras como si fuera de una gente que más fueras a construir un tonel vale vas poniendo una tira cerquita de la otra de tal manera que entre una tira y otra haya un cierto ángulo pequeñito porque cada dos centímetros o cada cuatro centímetros tienes una tira y las vas adosando pared con pared una con otra esas juntas que quedan entre una y otra se rellenan con epoxi espesado con sílice coloidal por eso nos interesa que esas juntas sean lo más pequeñas posible para no añadir más epoxi del imprescindible esas tiras se fijan a los mamparos interiores con unos tirafondos como recordáis la espuma se puede taladrar como si fuera una una madera y vamos poco a poco a lo largo de varios días construyendo nuestro núcleo adosando tiritas como quien construye un tonel para ir haciendo crecer el núcleo de nuestro monocasco